Son Juanito Saludos Don Gil García El Pica Ricardo y el Taller de Tres Máquinas A la esposa del Pica Ricardo también ¡Cómo no! La Sumami también, un abrazote enorme Yo no sé qué me pasó A Juanito de Rumba Cachaca A Bañe, Brian Peña Flor ¡Ahí va! Ya no siento más amor Tan de repente se acabó Y tú Que es mejor la verdad Yo no sé mentir Es verdad que te amé Es muy cierto que amé Pero ahora llamé Ay, si ahora tuve Saludos desde Zumpango, Estado de México Que viva la salsa Toki-doki, entendido y anotado El Liceo del Carmen Saludos desde Zumpango, Estado de México Yo no sé qué me pasó Dice gracias y póngale mil varitos más Va que va, Juanito Tarde o temprano Nada, señora Luzma Volverá a ser la luz Pero nunca le lleguen Nunca lo humillen Nunca le engañen Y nunca le dañen su amor Para que nunca te abandone Debe tener amor sincero Para acabar con las traiciones Debe decir adiós primero Para que nunca te abandone Debe tener amor sincero Para acabar con las traiciones Debe decir adiós primero Comañera Debes decir amor primero Comañera Para acabar con las traiciones Está para Juanito de Rupa Caliente Vámonos, dice sí Saludos esta mañana Para la señora Mabel Pérez Buenos días, señora Bien para Sonido Tejano Polinor Segura Esta mañana con nosotros Venga Un saludo para mi Timo El Moy Loquera de Ciudad Mesa Colonia Benito Juárez Parte de Richa Aguila Dime tu tema Este es Richa Aguila Tomas amor por ti ¿Por qué es tan tupo amado Para ti? Para que nunca te abandone No mientas nunca Bueno Hijo de que barbaridad Acabar con las traiciones Nunca se va a acabar Diego mi compadrito El burguer Padrito ¿Dónde estás? Que compadrito No me has traído pan Compadrito No mamut Sépale Otro cachitote Ahí va Al señor Juanito de Rumba Caliente Otro cachote Ahí va Hay amor que te pasó No encuentro aplicación Oye pero que te pasó Cálmate chabuelo Cálmate Cálmate Ya te puse una Déjame que les complazca Todos los sacanijos Es que si alcanza el tiempo Pero por lo menos Por lo menos una rolita Los que me piden ¿Ok? ¿Entendiste chabuelito? Ahí va Quiero cabrón Y está para la gente De Ciudad Mesa Colonia Benito Juárez Para el boy Pura pinche loquera Ciudad Mesa ¿Verdad? Richie Águila Se fue Bueno pues hasta ahí llegó El temita En esta mañana Complaciendo A mi amigo de Juanito De Rumba Cachonda Así es de que Bueno pues vamos a continuar En esta mañana Para el pelón cabrón Ya llegó mi amigo Arraloto de pelón cabrón También Apolino Segura Se cae